de la mejor manera, si se encuentra en la hora del desayuno, muy buen provecho. Le platico sobre las condiciones meteorológicas que hemos estado experimentando en estas últimas 24 horas. Lo más relevante es la nubosidad variable, los numerosos chubascos y tormentas eléctricas que se han reportado en las últimas horas a lo largo de la Sierra Madre Occidental. Esta situación sobre todo afectando el estado de Jalisco con precipitaciones, y bien, aunque no son de manera generalizada, sí se reportan en diferentes lapsos del día. Aquí lo interesante es su intensidad, que de repente puede ser de moderada, localmente fuerte, y por supuesto que tiene la capacidad de dejar el riesgo por inundaciones, encharcamientos, deslaves, por eso es importante que extreme precauciones. Y esta situación se debe a una vaguada que se extiende precisamente desde el noroeste del territorio nacional, atravesando todo el occidente hasta el centro del país, provocando precisamente estos efectos de precipitación. Pero también le comento de las lluvias del sur y sureste del país, que se deben al paso de dos ondas tropicales. En cuanto a la región oeste y norte del país, por el momento se mantiene con ausencia de nubes y temperaturas muy calurosas, pero este panorama tiende a cambiar para la tarde, noche, de mañana, martes y sobre todo para el miércoles, donde se va a ver reflejado un ligero descenso en la temperatura, el incremento en la nubosidad, y también estas precipitaciones de forma ocasional asociado a un débil sistema frontal que se extiende desde el territorio tejano. En cuanto a las precipitaciones en el occidente y aquí en el centro del país, prevalecen de forma ocasional asociada a la vaguada y también al paso de las ondas tropicales, tanto en el sur como en el sureste de la nación. ¿Qué nos espera durante este lunes aquí en León? Preste mucha atención. Esta mañana la temperatura está marcando entre los 14 y 15 grados Celsius, la máxima se estará colocando en los 27, parcialmente soleado, ambiente caluroso, bochornoso, con una muy ligera probabilidad de precipitación de un 10%, que incluso también nos acompaña al concluir con medio nublado y 19 grados Celsius. Este panorama también se repite para mañana, martes, mínima de 14, máxima de 28. En la mitad de semana se incrementa la nubosidad para dejar un cielo medio nublado, mayormente nublado, con una probabilidad de precipitación en un 50%, la temperatura mínima en los 15, la máxima en los 26 y 15 con 24 para este próximo jueves, donde persiste la nubosidad variable. En cuanto al pronóstico de Guanajuato, durante este inicio de semana están arrancando con 13 grados Celsius, la máxima se estará colocando en los 25, parcialmente soleado, el martes 12 con 25, nubosidad media, también medio nublado para el miércoles, pero se activa el pronóstico de precipitación hasta un 50% e incluso un 60 para este próximo jueves, mínima de 14, máxima de 23 grados Celsius. Si hablamos de San Miguel de Allende, 13 con 24, cielo soleado, al igual que en Irapuato, mínima de 14 durante esta mañana, máxima de 27, lo que es Salamanca y Celaya, máximas que se esperan que alcancen los 27 grados Celsius, un ambiente cálido, caluroso para muchos de ustedes, aunque en esta mañana la temperatura mínima se reporta un ambiente fresco de 14 grados, se espera un cielo medio nublado y ya está activo el pronóstico de lluvia, al igual que en Puebla, 11 con 24 e incluso en Morelia, mínima de 14 durante esta mañana, máxima que se acerca a los 24, 15 con 27 en Cuernavaca, medio nublado, chubascos y tormentas eléctricas. Solamente es en Caretano, donde se descarta por completo la lluvia, con un cielo soleado, mínima de 14, máxima de 26. En cuanto a la fase lunar, le recuerdo que estamos en la creciente y cambiamos a llena este próximo viernes, 23 de julio, a las 21 horas con 36 minutos. Es el reporte meteorológico que desde con nosotros le tenemos más información aquí en Telediario.